hola bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje espero estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar para cuidar la salud y por supuesto quedándote en casa les saluda elvin fernando hernández docente del área de ciencias naturales del centro de educación básica juan lindo ubicado en el municipio de santa cruz departamento de la empira en esta ocasión les voy a compartir el tema orgánulos celulares para noveno grado les invito a estar muy atentos y con toda la disposición de seguir aprendiendo expectativas de logro identificar la estructura y función de los orgánulos de la célula eucariota observar mediante gráficas la ubicación de los orgánulos en la célula vamos a observar la imagen detenidamente y vamos a contestar las siguientes preguntas qué son los orgánulos celulares cuáles son los orgánulos celulares y qué función tienen los orgánulos en la célula al observar la imagen yo sé que ustedes logran observar de que directamente esta es una célula y esta es una célula eucariota porque tiene un núcleo definido tiene un citoplasma y además tiene una membrana de una membrana plasmática con ello podemos contestar las preguntas que son los órganos órganos celulares los órganos celulares son elementos son elementos que se encuentran en el citoplasma ejemplo este citoplasma estos elementos celulares se encuentran en el citoplasma el citoplasma está entre el núcleo y está entre la membrana plasmática está aquí en el centro lo que estoy seleccionando cuáles son los orgánulos celulares los órganos celulares son los que están en citoplasma como ser ribosoma mitocondria aparato de golgi y sosomas retículo endoplasmático qué función tienen los orgánulos en la célula pues los orgánulos tienen diferentes diferentes funciones entre ellas tienen lo que es la respiración celular el transporte de proteínas la síntesis de proteínas la eliminación de sustancias tóxicas en la célula entre muchas otras funciones que se realizan por cada por cada organelo especializado un organelo organulo es una estructura específica dentro de una célula hay muchos tipos de diferentes de organelos y también son llamados vesículas también llamados vesículas son llamados elementos celulares y también son llamados organelas se denominan organulos a las diferentes estructuras suspendidas en el citoplasma de una célula de un cariota que tiene una forma y una función especializada bien definida diferenciada citoplasma su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos el citoplasma se encuentra en las células prokaryotas así como en las células eucariotas y en él se encuentran varios nutrientes que lograron atravesar la membrana plasmática llegando de esta forma a los organulos de la célula es decir que si nos vamos aquí al citoplasma este citoplasma nos dicen que está compuesto por por nutrientes y proteínas y en esas proteínas en las proteínas están albergadas o en este citoplasma están albergadas lo que son los organelos como por ejemplo lisosoma centriolos mitocondrias aparato de golgi retículo endoplasmático ribosoma organulos orgánulos de la célula eucariota tenemos en la mitocondria que es una pequeña estructura celular de doble membrana y de forma aboide como lo estamos observando en la imagen su función es que tiene como función principal la producción de energía a través del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono como producto de la y esto se lleva a cabo como producto de la respiración celular además además a esta a esta mitocondria se le considera como la central energética de toda célula de eucariota se le considera así porque él es en ella donde lleva a cabo lo que es el proceso de respiración y como dice su función también de que produce energía a través del consumo de oxígeno lisosoma es un saco esférico ovalado como lo observamos en la imagen es un saco esférico como en forma de esfera u ovalado delimitado por una membrana simple e irregular esta contiene enzimas necesarias que permiten la digestión de partículas ingeridas por las células el aparato de golgi que lo observamos en la imagen de la derecha es una parte diferenciada del sistema de membranas en el interior de las células en él intervienen interviene los procesos de secreción reciclaje de la membrana celular y la formación de lisomas y vacuolas los centriolos los centriolos son organulos de forma cilíndrica observamos que hay una forma de cilindro como lo vemos en la imagen que se encuentran en el centro del centromo permiten ellos permiten el movimiento de cilios y flagelos en los organismos unicelulares es decir que organismos que tienen una sola célula y toma parte en la división celular en organismos pluricelulares es decir que organismos que tienen muchas muchas células vamos a recordar vamos a repasar o vamos a recordar las partes y las funciones de los orgánulos de la célula eucariota vamos a ver la imagen para comenzar para comenzar a hablar de los orgánulos tenemos que saber tenemos que comenzar con la célula verdad la célula la célula está compuesta de de un núcleo de un citoplasma y está compuesta de un de un de una membrana plasmática en el citoplasma el citoplasma está compuesta por una sustancia básica o fundamental de proteínas esta aquí lo que observamos aquí es como una sustancia acuosa donde están contenidos los los organelos como ser el elisosoma este elisosoma como lo habíamos visto en la explicación anterior este tiene forma de de saco de saco esférico u ovalado y está está compuesto por una membrana por una membrana por una membrana por una membrana muy sencilla e irregular en este elisosoma este elisosoma la función de él es que contiene enzimas necesarias que le permiten la digestión de partículas ingeridas por la célula de la función de él los centriolos lo estuvo bien también que los centriolos este es un solo si observamos un solo centriolo estos centriolos tienen forma esférica como lo habíamos visto tienen forma esférica y ellos permiten el movimiento de cilios y flagelos en el organismo de las células o en el organismo celulares tenemos la mitocondria la mitocondria que tiene una doble que tiene una doble membrana y tiene forma agudea es decir que tiene como si lo acercamos más si lo acercamos más esta tiene como forma de como forma de huevo en la mitocondria la mitocondria se le considera como hay que hacer un paréntesis muy importante aquí que a ella se le considera como la central energética de las células ya que es en ella donde se lleva a cabo lo que es el proceso de respiración y es la que produce es la que produce energía también en todas las células y esa energía la produce a través de la absorción del dióxido de carbono y también produce a través de la respiración celular produce lo que es el dióxido de carbono y agua tenemos el aparato de Golgi el aparato de Golgi que interviene en el proceso de secreción reciclaje en el reciclaje de la membrana celular y en la formación de lisosomas y vacuolas el retículo endoplasmático su función primordial es la síntesis de proteínas la síntesis de también interviene la síntesis de de lípidos constituyentes de la membrana y la participación en los procesos de eliminación de sustancias tóxicas tóxicas en la célula es decir que gracias a este a este retículo endoplasmático la célula elimina todas las sustancias tóxicas que se encuentran en ella tenemos el ribosoma que está compuesto de agua este ribosoma está compuesto de agua está compuesto de proteínas ARN es decir ácido ribonucleico cuya función es participar en la síntesis o fabricación de las proteínas tarea a continuación se le presentan una serie de afirmaciones incompletas y las opciones para completar cada una escriba la letra de la alternativa correcta en la línea de la izquierda te queremos estudiando en casa hasta la próxima en casa y